Bueno, buen día. El tema sigue, como tú dices, se va a realizar este sábado y domingo un curso para oficiales de mesa y árbitros de básquet que va a tener lugar en el Club Círculo Argentino sin las instalaciones del club. Está organizado con el club, también con la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Tartagal y la Municipalidad de Tartagal que está colaborando en primera instancia, todo como corresponde. Y está destinado para todas las personas que quieran aprender o sea, que quieran saber, informarse y nutrirse del conocimiento porque estamos formando más adelante las ligas en tu diastil y los torneos locales para el tema de poder continuar con torneos porque no hay básquet. Así que todos están invitados para que lo puedan hacer al curso en el club y las inscripciones son en el mismo club. Tienen un costo de 100 pesos. ¿Cuáles serían los requisitos para poder ser árbitro? Y bueno, primero pienso conocer saber algo de básquet. Sí. Tal vez primero es como usted dice saber algo de básquet pero en este caso nosotros no tenemos ningún problema. No hay ningún problema porque está destinado a cualquier persona que lo quiera hacer. Que van desde los 14 años de edad en adelante para oficiales de mes a toda esa cosa de árbitro porque también se arvienta en formativa y la intención nuestra es que haya mayor gente que tenga conocimiento sobre todo sobre las reglas del básquet. ¿Tiene cupos digamos este curso o es amplio? Es amplio. Es amplio. No hay ningún problema si nosotros tenemos 100 mejor porque queremos reflotar el básquet y creo que entre todos lo tenemos que hacer. Entonces puede asistir cualquier persona no hay ningún problema tanto para el masculino o el femenino ambas ramas están todos invitados y bueno lo único que queda es impresionarse por la Secretaría del Club a inscribirse y van a tener que dejar sus datos un documento todo porque después se les va a hacer llegar las certificaciones todo como corresponde a través del Colegio de Árbitros de la Ciudad de Salta. ¿Cuánto tiempo va a durar este curso? Este curso tiene una duración de este sábado todo el día y el domingo también de la mañana y parte de la tarde. La intención es hacer otro módulo pero vamos a ver primera instancia la cantidad que tenemos en el primer módulo para recién ya diagramar el segundo módulo. Por ahora vamos con el primero y después el segundo sería observación y perfeccionamiento que es más adelante pero para poder largar la competencia tenemos que tener el primero. Entonces este primero es muy importante que lo hagan porque de acá ya hacemos el primer paso y ya si Dios quiere empezamos a caminar.